A continuación, buena suerte Charlie, en Wheel of, buena suerte Charlie. Ahora, buena suerte Charlie, en Wheel of, buena suerte Charlie. Enseguida volvemos con buena suerte Charlie, en Wheel of, buena suerte Charlie. Ya estamos de vuelta con buena suerte Charlie, en Wheel of, buena suerte Charlie. A continuación un nuevo episodio de Buena Suerte Charlie en We Love Buena Suerte Charlie Ahora un nuevo episodio de Buena Suerte Charlie en We Love Buena Suerte Charlie Enseguida volvemos con el nuevo episodio de Buena Suerte Charlie en We Love Buena Suerte Charlie Ya estamos de vuelta con el nuevo episodio de Buena Suerte Charlie en We Love Buena Suerte Charlie A continuación el estreno de Buena Suerte Charlie, un viaje de película en We Love Buena Suerte Charlie Ahora el estreno de Buena Suerte Charlie, un viaje de película en We Love Buena Suerte Charlie Enseguida volvemos con el estreno de Buena Suerte Charlie, un viaje de película en We Love Buena Suerte Charlie Ya estamos de vuelta con el estreno de Buena Suerte Charlie, un viaje de película en We Love Buena Suerte Charlie